Este es el segundo socavón. Aquí por el... la calle de la colonia Recursos Hidráulicos, por el libramiento Recursos Hidráulicos. Como vemos, este socavón. Y la carretera partida. Este es un reblandecimiento de tierra aquí en lo que es la colonia Recursos Hidráulicos. Aquí está esta fisura y pues hundimiento de tierra. Y aquí se ve otra fisura que ayer, dicen los vecinos, no estaba. Más adelante hay otra fisura. Hay otro hundimiento.